¡Suscríbete! ¡Adiós! ¿Eres pingada? ¿El cabello rizado? ¿Y nachas redonditas? Soy... ¡Soy... Hermoso! Estás muy tenida Te daré un masaje Yo se lo daré También quiero darte masaje Bueno, haz fila ¿Han visto a mi burro, chicas? ¿A quién le dices burro? ¡Burro! ¿Eres un...? ¡Muda! ¡Malacruz! Oigan, ¿pero cómo llegué aquí y cómo rayos pasó esto? Pues verá señorita, nosotros la hemos encontrado a usted y a su perro tirados en el suelo, pero los hemos llevado a un lugar seguro para que estén a salvo. Entiendo, pero me pregunto cómo les va a pasar a mis amigos Leo y Pocoyo si van a reaccionar de esa manera si me van a verme así. Amiguito, ¿quién te metió en ese saco? No toques. ¡Un demonio llama! ¿Demonio llama? ¿Dónde? ¡Misiática! ¿Emperador Cusco? Sí, ¿quién creíste que era tonto? Eh, ¿cómo? Es que... ¿no luce como emperador? Luce, hablas como película doblada. Eh, eh, haga esto. ¿Qué es esto? Recuerda que juegos de manos son de aldeanos. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ay, mi rostro! ¡Mi hermoso, mi hermoso rostro! Pocoyo, ¿estás bien? Creo que te ves aún más diferente en esa forma. No sé, Pato, cuando desperté, me asomé para verme, pero no sé cómo rayos pasó esto. ¡Chicos! Mikey, ¿pero qué pasa? Leo está arriba, pero yo creo que está algo diferente. Una hora después. ¡Track! ¡Oye, tienes que bajar, amigo! ¿Ya viste a Johnny? ¡Es un monstruo! ¡Ya lo sé! ¡No puedo volar! ¿En serio dijo, me quiero sonar? No, dijo que ya quiere pachanguear. ¡No te hagas el gracioso y baja de ahí! ¡No me hagas el gracioso! ¡Esta! ¡Ah! Ah, oigan. No se ha convertido en murciélago. ¡Tranquilos! ¡Tomen calma! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Drag! ¡Te ves, eh! ¡Te ves espantoso! ¡Oh! ¡Uy, no! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me pego! ¡Oh! 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 ¡Dranos, Drac! ¡Tú eres humano y yo soy un monstruo! ¡Es como un viernes de locos, pero en martes, Drac! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Debe estar en algún lado! ¿Qué está sucediendo, Drac? ¡Necesito encontrar el rayo! ¿Hablas del que está allá? ¡Responde! ¡Responde! ¡Porque no funciona! ¡Responde! Yo creo que ya no sirve ¡Imposible! ¡Eh o no te asustes hermanito! Yo creo que tú y Pocoyo Fueron afectados por el mismo efecto Como le pasó lo mismo a Alana y Elton 2 Pero yo creo que tendré que hacer algo Para que vuelvan a ser como antes Te entiendo Donnie Pero yo tendré que ser el mismo De siempre si alguien me ve de esa forma Pero yo tendré que ir a buscar a Alana Ya que ella es mi mejor amiga Y yo la quiero mucho como es Y no voy a permitir que nada malo le pase Bueno, solo nosotros hay que distraer a Jared A Kara y a los demás si se dan cuenta Si algunos de ustedes se han ido Jeje muchas gracias chicos Pero díganle a Kara y que yo estaré totalmente bien